En uso de la palabra, Mónica Fein, diputada de mandato cumplido, ex intendente de Rosario, ex secretaria de Salud de Rosario. Mónica, en uso de la palabra. Sí, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación para sumar mi voz a este debate. Espero que en mi participación pueda expresar las voces de muchas mujeres y también de varones que estamos convencidas y convencidos que ampliar derechos siempre es el camino. Fui intendente de la ciudad de Rosario hasta diciembre del año pasado, diputada nacional también. Pude adherir con mi firma al proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde 1997 hasta el 2001 fui secretaria de Salud y también en el 2003 en la ciudad de Rosario. Viví desde la decisión política y desde la participación junto a las organizaciones de mujeres, vecinas, vecinos, equipos de salud, cómo se construyó y se consolidó un modelo de salud que tiene 30 años igualando oportunidades en el acceso a una salud integral, universal y gratuita. El sistema de salud de Rosario, el que llevamos adelante, se basa en una concepción de garantizar derechos con una mirada territorial y participativa. Permítanme aquí nombrar a un estadista que lo pudo pensar y llevar adelante y que nos dejó este año Hermes Wiener. En Rosario, los centros de salud están a no más de 15 cuadras de cada familia y garantizan su atención integral, construyen vínculo, respeto, encuentro de saberes. Se acompaña a cada niño, niña, mujer, familia en todo el proceso de salud. Y en materia de salud sexual y reproductiva, hay un acceso a todos los métodos anticonceptivos y acompañamiento a todas las mujeres y personas gestantes. Nuestras maternidades públicas son el ejemplo del parto respetado y humanizado. Nuestras neonatologías del primer nivel pueden estar acompañadas por la familia en la internación. Y existen programas como el de equidad educativa que acompaña a toda mujer menor de 18 años, embarazada de 13 a 18, para que termine sus estudios y también tenga herramientas para enfrentar situaciones de violencia. Rosario tiene equipos interdisciplinarios en los territorios que luchan todos los días contra la desigualdad, promueve derechos, defiende la vida en cada proceso de atención, con intersectorialidad, con clínica contextualizada. En este contexto, respetamos la visión integral de la salud sexual y reproductiva. En la ciudad hay acceso hace más de 25 años a un programa de salud sexual y reproductiva y es un derecho conquistado por las mujeres. En el 2001, en plena crisis, donde no teníamos dinero para nada, discutíamos si en los centros de salud iba a haber leche para menores de un año y antibióticos, y antibióticos, las mujeres exigieron anticonceptivos. Es un derecho ganado por las mujeres en la ciudad. Y en el 2004, siendo secretaria de salud de esa ciudad, llegó una niña de 13 años que habíamos cuidado desde su nacimiento, violada por su padrastro con un embarazo detectado por su pediatra. Su equipo de salud, su madre, pedían respuestas ante tanto dolor. Un grupo de mujeres autoconvocadas nos acercaron el primer protocolo de interrupción legal del embarazo, hace 16 años, un año después de que Rosario había tenido el primer encuentro nacional de mujeres. Y escuchamos, trabajamos juntas y con decisión política avanzamos. Rosario tiene desde el 2007 una ordenanza que permite aplicar el protocolo de ILE, con el fin de evitar el peligro de la vida o de la salud de la mujer. En el 2012, garantizamos el misoprostol en todos los centros de salud, más de 50 en la ciudad. Y desde el año pasado, la provincia de Santa Fe fabrica en su laboratorio público misoprostol gratuito para entregar a todos los efectores de salud. Tres indicadores quiero dar de este proceso. Primero, hemos logrado disminuir la internación por complicaciones por aborto. Segundo, hay una tasa menor de embarazo en adolescente. Venimos bajando la fecundidad en mujeres menores de 19 años. Y por último, hemos evitado muertes maternas. En estos 10 últimos años, lamentamos solo dos muertes maternas. Las estadísticas de Rosario demuestran que cuando el Estado está presente, escucha, acompaña, en vez de culpabilizar, juzgar, abandonar a las mujeres para que no aborten en la clandestinidad, no aumenta el número de interrupciones legales del embarazo. Cuando una mujer no tiene acceso a la información, a métodos anticonceptivos oportunos y a la interrupción legal del embarazo, se la somete a una situación de violencia. Y cuando hay recursos económicos, esa interrupción, todas y todos sabemos, se dan las clínicas privadas. Cuando no hay recursos, esas situaciones se dan en lugares clandestinos. Se pone en riesgo la vida de las mujeres y eso es desigualdad. Eso es violencia. En la pandemia quiero decir que en nuestra ciudad se garantizó el acceso a la anticoncepción, a los métodos medicamentosos, a la ligadura a tu barrio, a las concedidas y a la MEU. Porque quiero reconocer a esos equipos que nunca cerraron su centro de salud, que le dieron el WhatsApp y se acercaron con la medicación a todas las familias que atienden y con todas las dificultades siguieron garantizando derecho porque la salud como derecho es una concepción que se compromete en toda la circunstancia. En cuanto a la objeción de conciencia, Rosario hizo una entrevista con cada profesional y por supuesto se le respeta ese derecho. Pero gracias a concursos sabemos que no hay ninguna institución o objeciones de conciencia porque también queremos garantizar el derecho de las mujeres y cuerpos gestantes. Quiero decir que aplicamos hace muchos años el plan de mil días y eso nos ha permitido bajar la mortalidad infantil, hacer eje en la estimulación temprana, acompañar el desarrollo de niñas y niños en nuestra ciudad. Por eso vengo a dar cuenta de una ciudad que tiene un largo recorrido por las mujeres, por las organizaciones de mujeres y por un gobierno que genera con su decisión una política pública sanitaria que garantiza derechos con gran compromiso de los equipos. Cuando se dan estas condiciones, se transforma la vida de la gente. Quiero finalmente ratificar mi apoyo al proyecto de interrupción legal del embarazo presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito porque sintetiza nuestra lucha de ser autónomas, libres, sin tutela para construir nuestra vida. Espero que nuestro sistema de salud como el de Rosario de idea que se puede hacer y que se está haciendo en nuestro país. Soy socialista y hemos estado en todas las luchas dentro de la organización, presentando proyectos en el debate. Cuando llegamos al gobierno, implementamos los derechos de las mujeres y avanzamos. Hoy vengo a traerles esta experiencia que demuestra que el camino siempre es ampliar derechos y que eso salva muchas vidas. Mónica Fein. Digo a todas las mujeres que se dan la historia de lucha y de conquista una vez más. Y espero que esta sea la última para exigir hoy a ustedes, diputadas y diputados, que sea ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica Fein.